Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 14 de noviembre de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los pilotos de Agda vuelven a volar, Avianca normaliza sus operaciones y Efromovich sigue demostrando que tiene el tacto de un mamut para manejar estas cosas. Uno no sabe por qué el principal accionista de una compañía se vuelve su representante legal, y es el hombre que habla por la compañía como si no tuviera presidente, como si no tuviera encargado de relaciones laborales, como si no hubiera junta directiva, el señor Efromovich es el que manda. Y está en lo que siempre creímos que estaba, que esto era una cosa que iba para destruir el sindicato de Agdaq, y para echar a unos pilotos, y detrás de eso nos causó el daño que nos causó, lo que poco le importa al señor Efromovich. ¿Qué descubrimiento? El líder indígena fue asesinado a mansalva por el ELN. Esto es un descubrimiento que no se nos había ocurrido antes, es que los servicios de inteligencia colombiana son sencillamente maravillosos, maravillosos. El ELN dijo que había sido en un acto de legítima defensa de unos pobres muchachos que llevaban a este indígena a comparecer en una reunión de buena voluntad con el ELN, y se abalanzó este hombre contra los miembros del ELN, que no tuvieron más remedio que usar sus fusiles y matarlo. Bueno, quedó demostrado que lo mataron por la espalda, que lo mataron a sangre fría, a mansalva, como son los del ELN, y ahí están, son muy buenos, con tertulios de Juan Manuel Santos, y están muy buenos para que la Unión Europea los declare prontico, prontico, ex-terroristas, para que los saque también de la lista de terroristas. A propósito, esa es otra noticia que nos tiene, no digamos, conmovidos de estos mamertos de la Unión Europea y de los izquierdistas que manejan el mundo. No hay que esperar otra cosa. ¿Cómo es un terrorista que deja de serlo? ¿Un ex-terrorista? Ahora, cuando dejan de poner bombas y cuando dejan de asesinar, ¿cuánto tiempo tienen que hacerlo para que se conviertan en ex-terroristas? Y preguntamos, ¿dónde están los niños que se robaron? ¿Dónde están los secuestrados que desaparecieron y que nunca volvieron, nunca volvió a saberse de ellos? ¿Dónde están los disidentes de las FARC? ¿Esos no forman parte de las FARC? ¿Eso es otra cosa distinta? ¿Dónde está el arrepentimiento con el narcotráfico? ¿Y dónde están los capitales que van a reintegrar el país? ¿Dónde? ¿Dónde está la detención de la explotación inmisericordia de los ríos por parte de las FARC? Ah, pero los declararon ex-terroristas. La Dirección Nacional de Estupefacientes. Esta es otra cosa, pues, que de esas que lo llenan a uno de dolor y de tristeza y de amargura. A la Dirección Nacional de Estupefacientes se la robaron. Sobre eso no cabe duda ninguna. Después de la tarea maravillosa que ahí desarrolló el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando a los bandidos se les quitaban los bienes, e inmediatamente, inmediatamente, se les entregaban a quienes había que entregárselos para su adecuado manejo, vino una época en que eso se convirtió en un reducto de un partido, y especialmente, habrá que decirlo, del Partido Conservador. ¿Qué pasó con eso? Nada, nada. Varios hicieron fortunas gigantescas. Consiguieron que le nombraran a sus amigos y a sus paniaguados administradores de bienes importantísimos, y todo eso terminó cambiándole el nombre a la Dirección Nacional de Estupefacientes, y ahora la llaman algo así como Sociedad de Activos Especiales o alguna cosa, que por casualidad funciona donde funcionaba antes la revista Semana, porque el ministro de Hacienda, que es de la que depende esa unidad, le hizo el favor a Felipe López Caballero de tomarle en arriendo el edificio de la revista Semana, y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, todo es normal. En Perú, Keiko y Humala acusados por Odebrecht. En Colombia, nada. Santos recibiendo premios y sus ministras impolutas. Aquí no pasa nada, aquí las investigaciones naufragan todas, aquí todo es escándalo de un día, de dos días o de tres, y se acabó, y a otra cosa. ¿Qué pasó con la Ruta del Sol 2? Nada. ¿Qué pasó con la carretera Ocaña-Gamarra? Nada. Y Odebrecht financió la campaña de Juan Manuel Santos, la campaña a la presidencia, le entregó dinero en Panamá a través de propaganda Sancho, eso no importa para nada, se voló los topes electorales, no importa para nada, porque tenemos unas cortes abyectas que dan pesar, eso es lo cierto, que dan pesar y angustia. No hay administración de justicia en Colombia, el pueblo lo sabe, al pueblo le preguntan, y dicen que lo más desprestigiado que hay en Colombia son la política y los jueces, y un país que no tiene ni política ni jueces, ¿qué tendrá, Dios mío? Venezuela dice que paga, pero que no paga. Varias veces han dicho que pagaron mil y pico millones de dólares y los acreedores dicen, no hemos recibido nada. Y a través del sistema SWIFT, un giro se demora cinco segundos, de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Y esto lleva días, y Venezuela hace como que paga, pero no paga. El default de Venezuela es obvio, ya Standard & Poor's la declaró parcialmente en default, lo que eso significa, una nueva terminología en el mundo de las finanzas internacionales, el default parcial, que no total. Entonces, usted está en incumplimiento, pero es un incumplimiento parcial. La asombrosa recuperación del Brasil que comanda Temer. Hay un artículo que publicó tal vez el diario El Tiempo, del actual presidente del Brasil, contando cuáles son los síntomas, las cifras de recuperación del Brasil, que son sencillamente asombrosas. Lleva dos trimestres de crecimiento positivo. Después de llevar dos años de crecimiento negativo, fue lo que dejaron Lula y la Rousseff, que acabaron con ese país. Hay que ver las cifras de exportaciones de Brasil. Hay que ver el manejo que se le ha dado a la inflación y cómo lo han reducido. La austeridad fiscal a plena marcha. El artículo de Temer lo tenemos que recomendar a ustedes. Aquí en Colombia, Gustavo Moreno salpicará a 26. Salpicará. Porque aquí apenas se salpica. Aquí no pasa nada. Y Gustavo Moreno cuenta todo. Y ahí sigue Bustos, como es el amigo de Santos. No le pasa nada. No le pasa nada, como esos espíritus puros que pasan a través de las llamas y no se queman. A Bustos no le pasa nada. De los bandidos de la Corte Suprema de Justicia hay uno preso. A los demás no les pasa absolutamente nada. Ni a Malo, ni a Bustos, ni a todos los que tuvieron que saber y sabiendo no hicieron lo que debían hacer. Aquí el único procesado que tenemos importante es Andrés Felipe Arias, que la propia Corte Suprema de Justicia, un perro rabioso que no muerde sino a uribistas, con una señora que tenían allá una vergonzosa magistrada que no tenía otro destino que perseguir uribistas, resolvieron perseguir a Andrés Felipe Arias. Y dicen expresamente que no tocó un peso. Ni uno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andrés Felipe Arias? Ah, es que entregaron unos créditos que él no entregaba a unas personas que fraccionaron las fincas. ¿Y qué les pasó a esas personas? Nada, nada. Inclusive, pues, alguna de esas personas llegó a ser ministra y con muchos pergaminos. Entonces, pero Andrés Felipe Arias quedó condenado a 17 años de prisión y extradición para Andrés Felipe Arias y no a... Esa es la justicia colombiana. Todo, pues, a propósito de que Gustavo Moreno apenas salpicará a 26. El invierno demográfico llegó a Polonia. A los polacos les están poniendo como ejemplo a los conejos para que se reproduzcan. Es que, señores, el mundo está ante una crisis que se viene también para Colombia. Hay demasiada cantidad de viejos y no hay jóvenes porque los controles de natalidad consiguieron su efecto. las mujeres por su nueva condición, por su trabajo, por sus tareas, no quieren tener hijos. Algunas, más de dos de ninguna manera. Algunas, apenas uno y otras que no quieren tener hijos. El resultado final no va a haber en el mundo quien trabaje. No va a haber en el mundo quien sostenga la inmensa carga que significan los viejos que lo son en número creciente todos los días. Lo de Polonia ya es un ejemplo que vale la pena ir mirando de cerca. Se va María Elena Salinas de Univisión. Un espacio muy difícil de llenar. Ilia Calderón, una colombiana, muy buena periodista, esperamos que sea capaz de enfrentar semejante desafío. María Elena Salinas no era una presentadora de noticias. Era una periodista integral. Ella y Jorge Ramos formaron parte de toda una historia de Univisión. Con Santiago Uribe se cometen todas las infamias. Todas. No falta ninguna. Ahora están con el cuento de que un testigo de excepción en el caso de Santiago Uribe está en peligro de muerte y que lo están persiguiendo insinuando entre comillas que es Santiago Uribe el que quiere matar al testigo de cargo en su contra. Contra Santiago Uribe no hay nada porque no puede haberlo. No hay sino una persecución infame de una justicia colombiana que es el perro rabioso que no muerde sino a uribistas. Antes se decía hace muchos años que la justicia colombiana era un perro rabioso que no muerde sino a los de Ruana. Ahora no muerde sino a los uribistas. ¿Será pecado controvertir las opiniones de Iván Duque? Esperamos que no. Estamos en total desacuerdo con Iván Duque cuando dice que el campo colombiano tiene que quedar convertido en pequeñas parcelas. Lo dice ahí está su Twitter nunca rectificó eso porque no lo ha rectificado ha sacado otros Twitter a ver cómo adorna la cosa pleno acuerdo con las Farc y eso hay que destacarlo y eso hay que destacarlo y eso hay que discutirlo porque ese sí es un tema profundo. Colombia necesita agricultura a grande escala. Hay que acudiristas de ninguna manera hay que ayudarlos hay que convencerlos para que hagan cooperativas para que produzcan en grande escala y seamos competitivos en un campo. El campo colombiano está el futuro del país y el futuro del país hay que hacerlo en condiciones de competitividad con grandes empresas que pueden pertenecer a muchos a través de sistemas cooperativos a través de lo que quieran pero dividir el campo colombiano en pequeños espacios de trabajo es decir en unidades de pan coger es sencillamente un crimen contra las futuras generaciones. Se hunden proyectos funestos la legalización de la coca y la negociación con las bandas criminales el fast track no está resultando ahora la esperanza para el gobierno es que la corte constitucional la corte de las sirvientas le mejore el caminado y que le ayude a través de sentencias en lo que no saquen el congreso de manera que la corte constitucional es una corte prevaricadora la corte es para decir si algo se acomoda o no a la constitución no es para dictar leyes que eso fue lo que asumió la corte hace mucho tiempo con resultados nefastos ahora ya están diciendo los responsables de la seguridad en Bogotá que es que no pueden combatir el microtráfico con las sentencias de la corte constitucional que primero resolvieron que consumir droga es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad entonces dijeron bueno pero que es el libre desarrollo de la personalidad hablaron de la dosis personal la cuantificaron y después dijeron no eso queda libre depende de cada uno entonces pues cada uno ya cada uno maneja sus cosas como le da la gana y al país se lo tragó el microtráfico se lo tragó ese es un problema de orden público de unas dimensiones gigantescas ahí sí que hay un tema de fondo para la política colombiana y la corte constitucional en la garan alcahueta de esa y de otras decisiones que conforman golpes de estados sucesivos y continuos que le ha dado la corte constitucional a Colombia el DANE ha resuelto que las familias están peligrosamente sobreendeudadas ahora sí ahora sí lo descubrieron están sobreendeudadas las familias colombianas pero no se preocupen porque en el tercer trimestre vamos a crecer por encima del 2 ya uno sabe cómo vienen los mensajes ya salió el tiempo diciendo que es que los analistas de aquí y los analistas de allá y los de acuyá resolvieron que vamos a crecer más del 2 en que oíganlo bien por los precios del petróleo y por el gasto del gobierno como les parece desbordado el gasto público desbordado el déficit fiscal quebrado el país en vísperas electorales y ese es el crecimiento superior al 2% por eso hemos dicho tantas veces donde están las cifras de crecimiento del tercer trimestre pues ya vienen por encima del 2% esto es inaudito pero ya analizaremos con ustedes esas cifras mientras tanto uno tiene otras que si son incontrovertibles Argos la gran cementera no ha bajado sino 82% el nivel de sus utilidades con respecto a las de hace un año 82% y hoy en la historia les contaremos como es la historia contada por las FARC que esto ya llegó hay un libro que les hemos recomendado y les volvemos a recomendar ¿por qué fracasan los países? libro excepcional extraordinario una visión muy interesante de las razones de la prosperidad y de la pobreza pero cuando llegan a Colombia da ganas de llorar no tienen ni idea pues un mamerto les vendió la historia a los autores del libro pudo ser molano pudo ser cualquiera de esos izquierdistas pero aquí no ha habido guerrilla aquí no ha habido nada aquí no hubo frente nacional aquí no hubo esfuerzos de crecimiento nada vale la pena toda es la visión de las FARC sobre el desarrollo histórico del país de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad muy buenos días a todos pues si usted lo ha dicho hay molestia entre muchos ciudadanos colombianos por la decisión de la Unión Europea de excluir de sacar de las FARC de la lista de terroristas aunque todos sabemos que esta decisión pues es el producto de un intenso lobby por parte del gobierno hay muchas víctimas de las FARC que son tantas las víctimas de las FARC que no entienden como de la noche a la mañana a las FARC les lavan las manos llenas de sangre y pasan a ser ex terroristas ex asesinos ex violadores como si de verdad la palabra ex se pudiera aplicar en estos casos ¿no? lo cierto es que desde el gobierno y desde las mismas las FARC celebran con bombos y platillos esta decisión no ocultan en absoluto su satisfacción el presidente Juan Manuel Santos dijo desde Europa que las FARC hoy son un movimiento político que defiende sus ideas dentro de la democracia y ya no más con la violencia y que ese es el fin de todo proceso de paz cambiar las balas por los votos las bombas por los argumentos como si de verdad las FARC se hubieran desmovilizado y no hubiera un gran número de disidentes que hoy por hoy están azotando Colombia con sus altos niveles de extorsión y crímenes ¿no? es una realidad mientras tanto desde las FARC Rodrigo Granda se pronunció y dijo que esta decisión es apenas consecuente y que están listos para trabajar con Estados Unidos para que hagan lo mismo algo que a mí me parece que va a ser complicado no va a ser tan fácil ya que precisamente desde Estados Unidos algunos congresistas como es el caso de Ileana Rosletinen ya se pronunciaron y expresaron que las FARC tienen sangre americana en sus manos y no les gustó en absoluto esa decisión de la Unión Europea por último aquí la oposición y muchos colombianos a través de las redes expresaron durante todo el fin de semana su indignación su frustración ante esta exclusión y la califican de una decisión lamentable esta decisión de la Unión Europea y la califican y dicen que y respeta a las víctimas de este grupo narcoterrorista Rafael Nieto precandidato del Centro Democrático hace una afirmación que yo creo que ese es el tema central en la discusión ¿no? ¿existen exterroristas? él dice no existen exterroristas estoy completamente de acuerdo sí ¿por qué no declara la Unión Europea exterroristas a los que cometieron los asesinatos en París? ¿se acuerda del centro de diversiones en el que mataron tanta gente a quemarropa? ah pero es que hace tiempos que no matan a nadie hace tiempos es absurdo entonces son exterroristas no eso la condición de terrorista prescribe según la Unión Europea y prescribe en poco tiempo a ver qué dice la Unión Europea sobre el narcotráfico sobre las FARC y el narcotráfico son o no son narcotraficantes si no son narcotraficantes hicimos la paz con los que no eran por lo que porque lo que produce la violencia en Colombia es el tráfico de drogas la siembra y el tráfico a propósito Monserrat tenemos que hacer algo porque nosotros ya no somos narcotraficantes somos narcoproductores y traficantes es que la palabra se acuñó cuando los alucinógenos los producían en Bolivia y Perú y aquí los traficábamos Pablo Escobar era un narcotraficante hasta que en la época de Ernesto Samper se aclimató en Colombia la cocaína y fuimos narcoproductores narcoproductores no somos siquiera narcotraficantes y quien produce la coca en Colombia las FARC las FARC son los dueños de esto y a propósito Monserrat donde está el acuerdo entre el ministro Rivera y los indígenas del Cauca y de Nariño lo queremos ver lo queremos ver a ver si les garantizaron o no les garantizaron que no habría erradicación de cultivos bueno pero pues ya sabemos que no habrá hasta el 3.8 creo que es el número de hectáreas el 3.8 hectáreas pero como es para cultivadores y cultivadoras porque así lo dice el decreto entonces el cultivador tiene 3.8 y la cultivadora otras 3.8 entonces ya son 7.6 hectáreas ¿cuánto vale eso y cuánto produce? pues todas 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 las hectáreas del país movidas por las FARC que ahora son ex-terroristas y ex-narcotraficantes y ex-asesinos y ex-colocadores de bombas la bomba del Nogales eso ya pasó al olvido es una ex-bomba y la mía otra ex-bomba no Ricardo y Rosenberg son ex-muertos por favor por favor la Unión Europea tenía derecho a deshonrarse de muchas maneras y escogió el peor de todos los caminos para hacerlo Demar Corto doctor Fernando compañero de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días luego de un fin de semana que arrancó el viernes y terminó ayer en horas de la noche los congresistas que conforman la subcomisión para estudiar las proposiciones para la ley estatutaria de justicia y paz o justicia para la paz concluyeron que no hay acuerdo en las mayorías para probar de un plumazo los temas sensibles como lo son la participación en política para los terroristas de las FARC sin que antes paguen una pena por sus múltiples crímenes las inhabilidades de los supermagistrados de la JEP que carecen de un juez que los procese ante sus faltas y la competencia de ese tribunal diseñado por las FARC para conocer de procesos contra los particulares que también deben ir ante la JEP esto en voces de los terroristas de la guerrilla la semana pasada luego de una acción abiertamente ilegal cuando el ponente de la estatutaria para la JEP Horacio Serpa negó más de 150 proposiciones del Centro Democrático en cabeza del senador José Obdulo Gaviria se creó esta subcomisión en la que participan por el partido liberal Horacio Serpa como era de esperarse y Guillermo García Realpe por el partido conservador Juan Diego Gómez Hernán Andrade Juan Sammy Merec por el partido de la U Roy Barreras Rosel Rodríguez y también Mauricio Liscano por cambio radical Carlos Fernando Motoa y Germán Barón opción ciudadana Doris Vega y Antonio Correa por Alianza Verde el partido de la señora Claudio López quien está allí y Antonio Navarro Wolf por Maíz Luis Éviles Andrade y por el Centro Democrático pues ninguno fue a participar de esa subcomisión que vendría a evaluar las más de 400 proposiciones que buscan cambios sustanciales o inclusive eliminación de los artículos de la Justicia Especial para la Paz por el partido de las FARC Voces de Paz el señor Jairo Estrada la noticia de hoy es que ni Cambio Radical ni el partido conservador y mucho menos algunos del partido de la U están de acuerdo en continuar con el trámite de la Justicia Especial para la Paz sin antes haber resuelto el tema de la participación en política para los terroristas de las FARC es por eso que desde los medios de comunicación el ministro del interior Riverita lanza comentarios donde dice que su esperanza para que la JEP funcione está en manos de la Corte Constitucional que en cuestión de horas deberá emitir un fallo que aclare o no la exequibilidad de ese defesio jurídico que valga decirlo doctor Fernando sustituye la justicia en Colombia por ahora hoy desde las 2 de la tarde veremos que ocurre en la plenaria del Senado donde esperan votar los artículos que no son problema para el trámite y dejar para lo último los que si están presentando serias inconsistencias para los senadores y a los que ellos se están oponiendo siendo serios y rigurosos la Corte Constitucional no debería ser el salvavidas de las FARC ni más faltaba solo limitarse al control de constitucionalidad de un acto legislativo que acaba con la justicia ordinaria en Colombia y la sustituye por una justicia creada por las FARC en La Habana y por el gobierno Santos para perseguir y para encarcelar a los que otrora combatieron a la guerrilla de las FARC pero no seamos ingenuos la Corte Constitucional no hace lo que tiene que hacer defender la Constitución sino que cumple órdenes de Santos es la Corte de las Sirvientas nos vamos para los Estados Unidos Cristina Londoño hola papi muy buenos días y muy buenos días a todos bueno aquí hay un escándalo político que está poniendo en riesgo la mayoría republicana en el Senado pero también parece una telenovela barata y les voy a contar de qué se trata resulta que en el estado de Alabama hay una contienda para llenar el escaño que dejó vacante Jeff Sessions el secretario de Justicia para en el Senado entonces el que estaba ganando en la contienda Roy Moore según las encuestas llevaba una amplia delantera un republicano pues está siendo acusado por varias jóvenes de Alabama de haberlas abusado o tratado de abusar de ellas sexualmente cuando ellas eran menores de edad y él era un hombre de 30 años en el estado la denuncia más grave de todas la hace una mujer que se llama Lee Corfman que dice que cuando ella tenía 14 años él y él 32 pues él abusó de ella sexualmente otras tres jóvenes también lo acusan de situaciones similares ellas estaban un poco más mayorcitas tenían 15 16 y 17 años eran edades en que no se consideraría violación pero dicen que Roy Moore también las persiguió y trató de abusar de ellas sexualmente y ayer salió otra joven más a decir lo mismo que es lo que está diciendo el candidato por Alabama que todas estas mujeres están mentiendo que esto es una vendetta política que lo están haciendo porque llevaba la delantera que lo están haciendo porque es parte de una guerra anticristianos anticonservadores y que él jamás ha maltratado a una mujer y que él no se va a salir de la contienda como le están pidiendo republicanos de mucho poder como lo son John McCain como lo es Mitt Romney y como es el mismo líder de la mayoría republicana del Senado Mitch McConnell él salió ayer a decir yo le creo a estas mujeres como cuatro puntos adelante en un estado que es tradicionalmente republicano la Casa Blanca que está diciendo bueno el presidente Trump por medio de su portavoz dijo inicialmente que si es cierto que renuncie pero también el presidente Trump se mostró preocupado según lo que dijo su portavoz de que ahora cualquier persona pueda salir a destruirle la reputación a otras sin tener ningún tipo de evidencia el Washington Post son cuatro mujeres todas con nombres con apellidos dando la cara y ayer salió una quinta mujer que también muestra evidencia circunstancial ahora vamos a hablar de las cafeteras rotas resulta que Sean Hannity que es un periodista republicano que sale en Fox News dijo que se le debería dar a Roy Moore el beneficio de la duda esperar a que demuestren que esto es verdad antes de juzgarlo y condenarlo solamente por lo que están diciendo estas mujeres hubo gente que salió a criticar a Sean Hannity en Twitter por defender a Roy Moore y le hablaron a las empresas que tenían anuncios en el programa de Sean Hannity una de ellas la de cafeteras Keurig y Keurig dice bueno ya no vamos a anunciar más en el programa de Sean Hannity ¿qué pasa? partidarios de Sean Hannity empezaron a romper cafeteras uno llegó incluso a tirar la cafetera por el balcón diciendo que estaban en contra de que esta compañía de cafeteras quitara sus anuncios de Sean Hannity porque Sean Hannity se niega a juzgar y a condenar a un hombre sin evidencias el presidente Keurig pareció dar marcha atrás diciendo que no quería meterse en la mitad de la controversia pero es nuevamente otra cosa que causa división y en el Senado pues la la mayoría republicana es por solamente dos votos perder un escaño pues es bastante grave para los republicanos especialmente porque como ustedes bien saben no todos los republicanos están votando de manera alineada con lo que quiere la Casa Blanca puede que Moore se retire a tiempo puede que no si no se retira incluso las reglas del Senado permite que el liderazgo evite que tome posesión vamos a ver qué pasa pero es una controversia demasiado escandalosa pero además de todo preocupante para el partido de poder es lo que tengo por el momento ahora regreso contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos desde luego que rechazamos cualquier cualquier intento a abuso violencia contra las mujeres por supuesto que la rechazamos pero la presunción de la inocencia existe el derecho a la defensa existe y el peligro de que aquí se arme pues esto lo que llaman una cacería de brujas y entonces a la gente la acusan mujeres que han tenido mucha paciencia porque si esto ocurría cuando Moore tenía 30 o 32 años y hoy tiene 50 y tantos esto hace más de 20 años entonces tuvieron 20 años de paciencia y a los 20 años si salen a hacer estas declaraciones y hacer estas acusaciones eso hay que mirarlo con cuidado eso hay que mirarlo con objetividad porque si no esto va a resultar en una cosa atroz atroz donde no hay derecho a la defensa donde no hay presunción de inocencia donde simplemente la carrera política de la gente queda pendiente de que aparezcan unas personas diciendo que cuando eran muchachitas las tocaron las abusaron les propusieron hicieron cualquier cosa de manera pues que mucho cuidado con el tema e insistimos nadie ha defendido más que en la hora de la verdad el derecho a su independencia la sagrada condición de la mujer pero cuidado con los excesos cuidado con los abusos cuidado con acabar instituciones como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa Vanessa Araújo doctor Fernando y queridos oyentes muy buenos días escándalo en España por financiamiento de Irán y Venezuela Podemos el partido de izquierda liderado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero Enrique Riobó propietario del canal 33 donde se emitía el programa televisivo La Tuerca de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero y quien durante mucho tiempo trabajó mano a mano con Iglesias aseguró este lunes en el Senado Español que estos dos políticos acudieron a la campaña de las elecciones europeas de 2014 con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y de los iraníes Riobó detalló que tanto Iglesias como Monedero le llegaron a ofrecer comprar su planta televisiva cuya licencia estaba atasada en 1.2 millones de euros aseguró que mientras Monedero asesoraba a Hugo Chávez en Venezuela Iglesias se encargó de conseguir la financiación que les permitió fundar Podemos a través de un importante patrocinio iraní y que una vez muerto Chávez Nicolás Maduro siguió con las millonarias donaciones a Podemos pero mientras que en España se revelan las conexiones internacionales del socialismo y el interés que tenía Hugo Chávez y que continuó con Nicolás Maduro para consolidar alianzas en otros países aportando millonarias sumas de dinero a los líderes socialistas españoles Venezuela entra en default parcial según la agencia Standard & Poor's lo cual significa que hay una amenaza latente de impago de su deuda la agencia emite este comunicado después de que se cumplieran los 30 días de gracia otorgados para pagar el cupón de los bonos 2019 y 2024 que Venezuela afirma ya pagó mientras que los acreedores insisten en que no han recibido nada mientras tanto ayer Maduro se reunió con algunos de los tenedores de deuda los periodistas que cubrieron el evento afirmaron que la reunión duró muy poco solo 30 minutos y que el gobierno venezolano se limitó a leer un comunicado en el que culpa a Estados Unidos de la difícil situación que atraviesa el país afirmando sin embargo que no dejará de pagar sus deudas muchos de los inversionistas asistentes permanecieron en un salón anexo a la reunión pues el vicepresidente Tarek El Aysami y el ministro de economía y finanzas Simón Serpa sancionados por Estados Unidos estaban presentes y los acreedores evitaron reunirse con ellos para no caer en la lista negra del gobierno de Donald Trump que prohibió los acercamientos para realizar transacciones con funcionarios venezolanos amonestados días difíciles se vienen para los venezolanos que no tienen líderes opositores y que tendrán que soportar las consecuencias de la quiebra del país la imagen de la anarquía como en Colombia ni hay gobierno ni hay oposición eso pasa en Venezuela lo que si hay es hambre lo que hay es ninguna la inex lo que hay es la inexistencia es curioso lo que existe es la inexistencia de recursos médicos quirúrgicos hospitalarios de cualquier género lo que hay es una situación atroz falta gobierno y falta oposición nada más que eso Venezuela en default como si algo le faltara para su tragedia Tata Castro muy buenos días a todos la noticia deportiva de hoy tiene que ver con la eliminación de una selección grande en el repechaje de las eliminatorias de Europa al mundial de Rusia 2018 Italia no pudo con Suecia y se quedó fuera del mundial por primera vez después de 60 años será la única campeona del mundo que no estará en la próxima edición de la copa del mundo ayer en el estadio San Siro de la ciudad de Milán ante 70 mil espectadores los italianos empataron 0-0 con la selección sueca después de haber perdido 1-0 en la ida el viernes en Estocolmo y serán los grandes ausentes del mundial de Rusia al no lograr revertir el marcador desde Chile 62 la selección italiana que ha sido cuatro veces campeona del mundo participaba sin interrupción de los mundiales por tercera vez en su historia no jugará la copa del mundo tras el partido del arquero de la selección italiana Gianluigi Buffon confirmó su retirada de la selección italiana después de que la zurra quedara fuera del mundial el guardameta italiano con 39 años no podrá disputar su sexta copa del mundo y habría conseguido lo que jamás nadie logró jugar seis mundiales Buffon dijo adiós entre lágrimas después de disputar 14 partidos en copas del mundo además de ganar el mundial de Alemania 2006 por su parte la selección sueca regresa a una copa del mundo tras no asistir al mundial de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014 por otro en Croacia se clasificó de vencer a Irlanda del Norte y Grecia respectivamente hoy se conocerá el último clasificado de Europa entre Dinamarca e Irlanda noticia histórica doctor Londoño Italia la tetracampeona fuera del mundial de Rusia 2018 y para terminar les cuento que en este momento ya hablando de un partido menos importante Colombia la selección acaba de comenzar frente a China están jugando en Changqing va ganando nuestra selección 1-0 con gol de Felipe Pardo cuando llevaban 5 minutos de juego un gran pase de Carlos Baca sin James Rodríguez sin Juan Guillermo Cuadrado sin Cristian Zapata que ya regresaron a sus equipos le cuento que hoy está en el arco el arquero del Once Caldas José Fernando Cuadrado como le parece como le parece para eso se fueron hasta China para jugar con la mitad de la selección Colombia menos de la mitad si es que si es que es la mitad o menos de la mitad ni Falcao ni Cuadrado ni James ni nadie contra una selección china que no va al mundial y no precisamente por sus virtudes pues que los chinos no saben jugar eso no saben están aprendiendo algún día algún día aprenderán suena goleada bueno pues esperemos esperemos que por lo menos a la selección de los chinos seamos capaces de golearlos con media selección colombiana